Desde Izquierda Unida no entendemos qué razón puede haber para desmantelar huertos comunitarios existentes, como el de pajarillos, de abejaruco o el de rondilla, entre otros. Se trata, en este caso, de una parcela pública baldía sin destino a corto plazo, lo cual es expresivo, por cierto, del desdén de las administraciones públicas con el paisaje urbano de los barrios. Cuando en marzo del pasado año se produjo una iniciativa vecinal de poner en marcha sobre ella el huertillo, como lo llaman, el espacio cobró vida y la parcela adquirió un sentido comunitario. Cumple una función que no es incompatible con cualquier futura construcción dotacional que pudiera plantearse en el futuro. Por ello, no entendemos qué problema puede generar ese cultivo de tomates, repollos, lechugas, etc. A nuestro juicio, quizá el problema está en que se trata de una actuación de iniciativa popular puesta en marcha por la red Pajarillos y en la que participan múltiples colectivos. La Unión, la Asociación Vecinal, la Unión, Fundación Juan Soñador, Institutos Leopoldo Cano y Galileo, Centros Educativos Narciso Alonso Cortés y Miguel Hernández, etc. Si se desmantela el huerto vecinal y se traslada toda la actividad a la parcela que usted mismo ha indicado, en Santos Pilarica se perdería el espíritu con el que se creó, según ha dicho la presidenta de la Asociación Vecinal, la Unión, Charo Gutiérrez. Es una iniciativa de barrio en la que están incluidos muchos colectivos de la zona que funciona de forma coordinada con programas educativos en los colegios y finalidad solidaria. Desde Izquierda Unida creemos en un ayuntamiento que no tema la participación abierta sin necesidad de que esté dirigida por la Administración, que no actúe como gendarme decidiendo quién puede mejorar su barrio y de qué manera. No hay por qué tutelar toda la actividad realizada en la ciudad y es enormemente positivo y se debe acoger con los brazos abiertos que decenas de personas de la Victoria, Belén, Rondilla, Villa de Prado, Parque Solo, Pajarillos se organizen y revitalicen los barrios. Desde siempre la gente se reúne y toma los espacios que necesita en los que establece condiciones y convenciones sociales para regular su uso. Transforma la ciudad y no hay que temerlo. A nadie puede molestar este tipo de actividades sino a un gobierno que tema a la gente organizada, que es precisamente el sustrato de la democracia. Dejen, por tanto, de poner trabas a la participación ciudadana y alegrense porque esta ciudad cada día está más viva. Muchas gracias. Señor Sánchez. Simplemente le voy a decir una cosa. Hay que tener un respeto por la propiedad. Quiere decir que no le gustaría que en un terreno suyo se le fueran a plantar tomates, berenjenas y todo esto. No creo que usted lo autorizara. Primero, hay que respetar la propiedad. Es lo único que le tengo que decir. Muchas gracias, señor Sánchez. Gracias. 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 Gracias.